¡Buenos días familia de YouTube! Perdón, me entusiasmo familia. Bueno, es que hoy estoy súper feliz porque al fin les traigo un nuevo vlog para este canal que la verdad lo tengo bastante abandonado porque es que no me pongo como que no encuentro el tiempo. No sé cómo dividirme para que me dé chances a este canal, el otro y más las cosas de la vida, más otros tipos de trabajo que tengo fuera de YouTube. Entonces no me alcanza tiempo. Realmente me cuesta dividirme, o sea, normalmente yo siempre tengo ojeras, yo soy muy ojerosa. Yo no sé si existe algo para solucionarme este problema, ¿saben? Pero quisiera solucionarlo ya. Pero miren, o sea, yo no duermo casi, me cuento muy tarde. Entonces es como que, Dios mío, me voy a encontrar el tiempo ya porque realmente quiero probarles contenido por aquí. Y bueno, la cuestión es que hoy tenemos cosas que hacer, ¿sabes? Pues hoy quiero hacer un flan escondida de Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel no está ahora mismo aquí en esta casa. Se fue y me dejó, me abandonó, señores, me abandonó. Ahora acabo yo. Fue a pelarse, señores, fue a pelarse de sus pelos, ¿sabes? Que ya le tocaba pelarse. Y bueno, que entonces yo estaba como que cansada, la verdad. No sabía si grabar este vlog o no. Pero dije, sí, lo voy a hacer. La cuestión es que hace muchísimo tiempo tenía deseo de comerme un flan, ¿sabes? Un flancito delicioso y rico, pero las cosas cubas son difíciles. Hacer un flan cuesta dinero. Y los pocos huevos que daban en un mes, no podía cogerlos para hacerme un flan. Porque un flan puede dar tres o cuatro huevos. Y yo decía, bueno, nada. Es que recuerden, en Cuba solamente venden a la población siete huevos por persona. Si no tienes que comprar tu cartón de huevos por fuera. Y un cartón de huevos cuesta muy caro. Y realmente no valía la pena porque yo soy la que más come huevos. Daniel no come tanto huevos, resuelve muchísimo porque ese huevo yo hago revoltillos, tortillas, huevitos hervidos para desayunos. Yo soy la que más lo consume. Pero no iba a comprar un cartón de huevos tan caro, ¿sabes? Entonces dije, no. No puedo hacer flan. Me quedé ni un muchísimo deseo de comer flan, señores. Yo no sé hace cuánto tiempo. No podía. Pero lo que pasa es que yo recibí un paquete de la suscriptora que amo muchísimo. Que es como mi madrina. Yo les digo a ustedes que por ella es que he cumplido muchísimos sueños. Gracias a Dios porque la he puesto en mi vida. Y ella nos envió un envío de comida a través de una aplicación. En ese envío, aquí le pongo la foto, venía un cartón de huevos. Y con ese cartón de huevos yo dije, Daniel, si me voy a poder hacer mis flan. También venían lechitas, unas tres cajitas así de leche. Este dije, mira, que me llegó mi momento. O sea, al fin voy a hacer mis flan. Perdón el audio de este micrófono. Este micrófono no lo uso prácticamente porque tiene un audio muy malo. Pero el de cable me es difícil para cuando estoy blogueando. Lo había comprado justamente para eso mismo, para los vlogs. Y creo que una de las cosas que también me echa para atrás a la hora de grabar contenido de vlog es el micrófono, ¿sabes? Porque tengo que usar el de cable y es muy incómodo. Y este no lo pude usar. Vino con defecto, lo compré. Y al final tenía defecto. Pero en fin, así son las cosas que cuestan muy barato. Entonces, señores, dije, mira, que hoy voy a grabar cómo hacer un flan. Y esto está, estoy un gran problema si lo hago, ¿sabes por qué? Porque Danielito quiere hacer una patetela porque tiene deseo comer cake. Él es más de cake. Yo no soy tanto de cake. Entonces, yo recibí mi salario de YouTube. Lo cobro a través de mi tarjeta acá en Cuba. Normalmente yo no hago las compras en la tienda, aquí en las tiendas del Estado en Cuba. Porque ahí lo único que venden son laterías y tal. Te cuesta muy caro todo. Hay cosas que sí se resuelven y no es que tú vas a ir y vas a encontrar un paquete de pollo, o un paquete de perrito, o huevos, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Eso no es que está disponible en la tienda. Tienes que tener mucha suerte para encontrarte un paquete de perro o un paquete de pollo. O sea, eso sacaba muchísimo. Y también las mismas tiendas tienen sus cosas por fuera y sus problemillas, o sea, sus robotitos que lo venden por fuera a particulares. Y bueno, realmente uno no se la compra ahí, la hace sí por el barrio y tal. Pero esta vez fui a la tienda MLC de mi casa, a la que le pertenece a mi barrio, y compramos porque la nettería, con una panetela que les decía, jalea de fresa. Y entonces quería rellenarla con jalea de fresa. Entonces eso va a ser otro video donde estaremos haciendo esta panetela, porque también tenemos los huevos, tenemos la lechita, y nada. Que estoy muy emocionada por estos dos videos. Yo creo que este canal se va a centrar mucho en yo cocinando, la verdad. Yo amo mucho la comida. Pero bueno, les estoy dando mucha palabrería. Y ya estoy hablando demasiado con ustedes. Entonces, en el envío vieron las fotos, se las voy a insertar para que la vean. Venían unas cajitas de leche, pero bueno, ya no me queda una y la recién abrí, porque en la mañana me hice este desayuno que ustedes ven acá. O sea, me emocionaba tanto. Yo soy fanática a los panqueques, ¿sabes? Pero la masa que venden en las tiendas, en los supermercados, aquí no venden en Cuba, a veces. Antes sí, pero ya no. Entonces, en la tienda me la segundo fui, tampoco había de eso. Y dije, yo quiero hacer, busqué rápido en la mañana con Google cómo se hacía la receta, usé de los huevos que tenías y usé esa misma leche y vainilla. Y bueno, nada, que me hice estos panqueques y le abrí la jalea a nadie. Le abrí. Yo tenía que haber grabado eso, porque fue un momento, miren, señor. Después le envié una foto y le dije, miren el desayuno que me hice. Y se dice, señor, esto es de padre. Porque le consumí la jalea, pero no todas, señores. Eso todavía es caso para hacer la panetela. Y les cuento un secreto. La verdad, me encantó muchísimo la jalea de fresa. Nunca la había probado, sí. O sea, muy deliciosa. Me gustó con los panqueques, que fue algo nuevo, porque incluso yo no soy de desayunar dulce. Pero me gustó, me gustó. Pero bueno, la cuestión es que primero tenemos que fregar el desorden que hice por la mañana para el desayuno. Y lo otro es que, señores, también me vestí un poquito más así, porque tengo que ir al correo, porque me acaban de tocar la puerta. Era el señor que reparte el periódico. Y bueno, la verdad es que me dijo, mira, si tienes, tú eres Jennifer. Y yo, sí, soy Jennifer. ¿Qué pasó? Y se me dijo, bueno, es que tienes en el correo un paquete, o sea, dos paqueticos. Y yo, dos paquetes que muestro cuatro, en fin. Y yo dígale, ah, sí, señor. Y me dijo, bueno, a las dos, voy a buscarlo, porque ahora el señor que está en el correo está repartiendo el periódico en las casas. Y dije, ok, a las dos voy para allá. Y bueno, estoy ya lista, preparada, esperando el momento para ir a buscar ese paquete. Y ese paquete lo envió una suscriptora que hay en Canadá, y ella es salvadoreña, ¿sabes? Se puso en contacto conmigo y me dijo que quería hacerme ese regalo de Navidad, a ver si llegaba. Y bueno, la verdad, llegó justo para Navidad. Eso me hace muy feliz también. Bien, así que nada, que no en este video, no les voy a mostrar en este video el, cuando lo voy, o sea, lo voy a ir a recoger, no les muestro el camino a la trayectoria. Pero no se lo voy a abrir en este video. Lo vamos a dejar por otro video, porque cada envío merece un video, señores. Como que es mi agradecimiento a la persona. Entonces, cada envío merece un video. Es el envío que me hizo mi madrina. Y yo ya, ella es mi madrina, porque como no puedo decirles el nombre, te va a quedar como la madrina del canal. En ese envío último que me hizo ella, de... Ay, aquí es como que cambio de luces. Déjenme girar un poquito más esto. En ese envío que ella me hizo de comida, no les grabé, porque ese llegó así, no viene en una caja, y sabes que es que abrirlos, no. Esto es como que te dan un baile, y te van diciendo esto, 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 y ya. La impresión me la llevé yo ahí mismo con el señor, entonces me daba cositas. Lo que obviamente sí me pongo en contacto con mi madrina. Y este, y le muestro todas las cositas. Pero bueno, nada, vamos a fregar ese desorden, y vamos a ponerlo en función del flan. Miren el riquero que tengo ahí. Y también este sartén fácil. Aquí estoy lista para la fregación. Es, es, odio fregar, o sea, amo cocinar, pero odio, odio fregar en serio. Voy a estar echando estas cositas aquí de restos de comidas y cosas, en estas habitas, porque ya se me ha llegado la caja de basura. O sea, tenía que ponerla ahí nuevo, y se la traje para acá directamente. Y ayer que no le impide la cocina así bien, cuando cocine, porque estaba muy cansada, ya lo sigo. Estaba, guau, demasiado, demasiado cansada. Y dije, no, mira, se ha fregado y todos se quedan los mañanos. Pues si te hacía que me cuesta en foja, ya no voy a cambiarla, ya no voy a cambiarla. Hoy la cambio, así que yo trato de darle el mayor uso posible, pero ya, ya la puedo cambiar. ¿Te acuerdas, señores? Antes en la cocina es donde yo estaba, si eres de los de al principio. Yo no grabo muchos vlogs, pero sí se acuerdan. Yo a veces veo esos videos, ¿saben? Y digo, guau, o sea, qué cambio, qué cambio. El año para mí empezó siendo una basura, así les digo. Yo odiaba mi vida en ese momento. Odiaba todas las cosas que me hubieran pasado. Y ahora miro dónde estoy. Obviamente no es mi casa, ¿sabes? Yo vivo alquilada aquí. Pero mira el alquiler dónde estoy y mira el alquiler dónde estaba el año pasado. O sea, este mismo año. Este mismo año, 16 años, estaba un alquiler horrible. Con pésimas condiciones. Y ahora miro la cocina donde estoy, que para mí la cocina es tan importante, porque es el lugar donde más tiempo yo paso, ¿sabes? Y me alegro tanto, me alegro tanto por todo lo que ha pasado. Siento también que todo lo que he vivido fue un proceso que me ha enseñado muchísimo. Y estoy muy agradecida a Dios con ellos. Porque he aprendido tanto, tanto, tanto. Ya el próximo mes, 26. El 26 de febrero es mi cumpleaños. El año pasado, o sea, este mismo año, el 26. El 26 pasado yo no lo celebré. No celebré mi cumpleaños. Estaba muy triste y deprimida por cómo era mi vida. No quería saber nada, ¿sabes? Recuerdo que Daniel me regaló unas flores, unas rositas. Ajá, me regaló unas rosas y unas compituras. Creo que un paquetito de sorbetos, unos caramelitos y ya. Para eso daba. En ese momento, hay una mosca aquí en su momento, ahora mismo. Eso era lo que daba. Señora, mosca me permite dar mi discurso. Eso era para lo que daba en ese momento. Y yo no quería celebrarlo. Todos mis años los celebro siempre con un caisito, con la familia. Pero ese año, este año no pude hacerlo. En ese año no pude hacerlo. Y me dolió el paso del cumpleaños, sí. Pero en ese momento me daba igual. O sea, ahora miro atrás y digo, Dios mío. Qué fuerte, ¿no? No lo celebré. Este año pienso celebrarlo. No lo grande. Yo no soy una persona fiestera. Me gusta pasar tiempo sola, tranquila. Estar con gente que me transmita mucha paz. Pero esta vez pienso tener un cake, aunque sea, celebrarlo así. Y nada, que estoy feliz que poco a poco las metas se cumplen. De verdad que estoy súper feliz. Curiosamente, esta cosita donde ha frío sigue siendo el mismo pozoelito. Esto es reciclable, ¿sabes? No es que esté creando con el fragmento de detergente para frear que trae esto. Yo lo reciclo. Aquí pongo el agua, se le echa el detergente líquido y ya está. El pomo también lo reciclo. Y le echa el detergente líquido dentro del pomo y ya está. En este canal vamos a estar hablando muchísimo. Porque como este blog podemos hablar, puedo deliberarme. Y tengo otras cosas por decir, señores. Por decir. ¿Ves? La muestra de que dice Pancake también aquí está. Todas estas cosas, todos esos sartenes son gracias a la madrina. A la madrina de este canal. Todas esas cositas. Todos los pañitos de cocina. Se acercan los paños de cocina que yo tenía. Que ni siquiera tenía. Se puede decir que no tenía. Todo ha sido gracias a ella. Ahora mismo tengo unas agarraderas que se las muestro. Que dicen felices fiestas en inglés. Creo que es lo que dice. Y son navideñas. Y wow, o sea. Tan feliz. Pero tan feliz que estoy. Y sé que es el comienzo, ¿sabes? Como que de muchas cosas. Que todo llega poco a poco. Y que no es el fin. Por eso yo les digo. Yo llegué a rendirme. Luego me levanté. Y si tú también estás pasando por un proceso difícil. Refugio del Dios te va a ayudar mucho. Ten mucha fe. Y descansa en Cristo. Descansa ahí en Dios. Te va a ayudar mucho a enfrentar los problemas. Y verás como Dios te va a bendecir y ayudar. En mi caso. Pude lograr monetizar YouTube. YouTube cuando. Yo no tenía YouTube cuando mi cumpleaños. Sí lo tenía. Pero no estaba monetizando. El canal principal no lo estaba monetizando. Monetizando que digas. Perdón. Y después de mi cumpleaños. Sembrero creo en marzo. Puso que lo pude monetizar. Creo que fue en marzo. Y todo llega poco a poco. Después. Dios puso a esta persona en mi vida. Que les digo que me ayudó muchísimo. A ir cambiando las cositas de la casa. Que si mantelitos. Que si los pañitos de cocina. Que si las esponjitas para fregar. Que si maquillaje. Porque incluso hasta eso me me han dado. O sea. Tremendo. Yo. Súper súper feliz con ella. Es como. Ya les digo. Como fue como un ángel. Realmente. En este canal. Dios la puso. Y ha sido de tremenda bendición. Yo no tengo. Como les digo. No sé cómo agradecerle tanto. Con tantas charlas. Ya se me ha quitado el deseo. Hasta hacer el plan. Ok familia. Vine aquí. A buscar mi libretita. Que también me lo envió. El lado de la madre nada del canal. Esta es preciosa. Yo la tengo siempre al lado de mi cama. Porque les digo. Tomo nota de todo en mi vida. Y bueno. Que aquí estoy apuntando. Las recetas del plan. Este. Obviamente tuve que coger el teléfono. No me vieron aquí. Pero voy a hacerle como que. La cuestión. Cogí el teléfono. Busqué la receta del plan cubano. Y tenemos un problemilla. Que lo vamos a solucionar. Obviamente yo le escribí a mi mamá. Mami. Cómo es que se hace el plan cubano. Y bueno. Ya me dijo la receta. Tenemos los ingredientes a medias. Pero creo que va a salir. Confío en el proceso. Y tú también tienes que confiar en el proceso. Bueno. Dice esto que era una taza de leche condensada. Problemas solucionados. Porque tengo ahí la leche condensada. Que la compré para hacer este plan. Una taza de leche evaporada. Bueno. Como les comentaba al principio. Este. En el envío que nos hicieron de comidita. Había unos paquetitos así como de jugo. Pero de refresco. De leche. Entonces voy a utilizar la leche. Esta está ahí. Ligada con agua. Porque el problema es que ya me quedaba una. Y utilizo un poco de esta leche. Para hacerme unos pantalones para el desayuno. Que fue lo que les mostré al principio. Hice. Y también lleva una media taza más de agua. Una pizca de sal. Una cucharada de vainilla. Y cuatro huevos. Que se me había olvidado apuntarlos. Así que ahora mismo los estoy apuntando. Les muestro la receta. Y es esta que está aquí. Ignoren mi letra. Por Dios. Es que es horrible. Pero bueno. Esa es mi letra. Recuerdo que en la escuela me decían. Si no mejoras tu letra. Te voy a suspender. ¿Sabes? Y yo creo que porque. Es que mi letra es así. Nunca lo mejore. La verdad. Pero no me suspenderon. Y yo me voy a dar la receta. La receta para la cocina. Y pongámonos en baño. Entonces. Primero lo primero. Busquemos los ingredientes. Este va a ser el molde. Donde vamos a hacer el flan. Esto lleva generaciones en mi familia. Y pues mi abuela me lo prestó. Para hacer mis flan aquí. Mi mamá hacía los flan aquí. En esta cocina. Así que. Lo primero. El molde. Obviamente lo estaremos haciendo a baño maría. Este flan. Por acá. La lata de leche condensada. Por acá. La otra leche. Que debería ser evaporada. Pero no tenemos leche evaporada. Tenemos este poquito de leche que me queda aquí. Estas son las cajitas que le decía. Vamos a aplicar la leche. Sigamos con la lista. Después hay que hacer una media taza de agua. Que obviamente la voy a hacer con esto. Porque también. Llamé a mi mamá. Y le pregunté más o menos cómo era. Y luego. Lo voy a hacer también como ella me decía. La risca de sol. La sal de un medio río. La vainilla. Y cuatro huevos. La vainilla. Y los huevos. Lo otro es señores. Que todo eso. Hay que batirlo. Y yo no tenía batidora. Pero le pedí también a mi abuela. Es esta cosita. Que es como. ¿Cómo es que se llama? Como un batidor de mano. Para hacer dulces. Eso también era de mi mamá. Y nada. Recuerda mami. Tu cosita está de dulce. Pues también la traje. Porque bueno. Creo que el plan se podía hacer. A mano batiendolo. Y. Pero no. Porque recuerden que también. Daniel quiere hacer su panetera. Y la estaremos haciendo aquí en el canal. Que dice que quiere hacerlo con merengue y todo. Porque quiere hacer como un cake. Y yo soy partidaria de hacer las cosas así en casa. Porque. Te ahorra muchísimo dinero. ¿Tú sabes cuánto cuesta un cake? En ahora mismo en Google. Es carísimo. Entonces es mejor. Comprar los ingredientes. Y hacerlo tú mismo. Recién me acabo de dar cuenta. Que el audio de este video. A pesar de que el micrófono es malo. Va a ser una basura. Porque entre desconecte el audio. Y con este audio. Y bueno. Que a veces graba con el micrófono. Otras veces sin el micrófono. Me recién. Recién me doy cuenta. ¿Sabes? Recién me doy cuenta. Primero voy a fregar esto. Porque el molde sí sé que no lo he lavado. Esto es lo primero que vamos a estar fregando. Para ir haciendo el caramelo. Mientras batimos lo otro. ¿Sabes? Ahora la cosa es. ¿Cómo se hace un caramelo? Ay. Tengo que buscarlo en Google ahora. Ok. Acabé de buscarlo y tenemos un problema grave. Yo no tengo como medir las cosas. Espera. No tengo como medir las cosas. Entonces. No sé. Entonces. Va a ser a ojo. ¿Sabes? Aquí todo va a ser a ojo. Incluso lo del plan. Va a ser con la medida de esta latita. Y. Antes las latas eran más grandes. No me imaginé. Bueno. En fin. Va a ser a ojo todo. Y el caramelo va a ser a ojo. Yo soy muy buena. Cocinando. Pero. Soy muy mala repostera. Que sea lo que Dios quiera, señores. Ah, mira. Esta es la tacita mía del arroz. Una idea. La historia de todo esto. Es que tengo que ir a recoger el paquete al correo. Lezando también a Daniel. Y me dará tiempo a ser que se hagan ir al correo. Y que no me cierren el correo. Dios mío. Dice que como cuatro cucharadas de azúcar. Entonces. Yo voy a usar la misma cantidad de azúcar. La misma cantidad de agua. No sé si quiera hacer un caramelo. Yo creo que sí. Entonces. Una, dos. Será mucho ya. Y yo ayúdame. Y. Grutis. Muchas señores. Bueno. Voy a usar la misma cantidad de agua. Me pasó creo que un poco con la cantidad de agua. Pero. Nada. Lo traremos así entonces. Qué desastre. He visto que a gente le echa unas gotitas de vainilla. O algo de olor al caramelo. Pero no se lo voy a echar. Porque como no tengo idea mucho de hacer caramelo. Mi esposo sí sabe. Pero quiero que es una sorpresa. A mí me gusta el fran. Pero la sorpresa es para mí. Con lo dulcero que es. Y no le gusta el fran. De verdad. Que no le entiendo. A mí el fran es de mis dulces preferidos. Y yo soy más desalada. Se me ocurren muchas cosas. Combinaciones para hacerse comida normal. Pero dulce no soy muy bueno. Entonces esto lo fregué. Ayer en la noche. Ay abrir la lata. Esta es una otra historia. Que. Yo tengo este abridor. De lata. Que también nos lo mandó. El hada madrina del canal. Pero. Ni yo ni Daniel nunca supimos utilizarlo. Nos cogió la brutería. O no sé si es que sea nada más para. Para cosas estas de aquí así. Creo que es nada más para este tipo de cosas. Realmente. No tengo ni idea. Así que. Voy a tener que utilizar la vieja técnica. Ay. Eso está sonando mucho. Bueno. Que ching. Las viejas técnicas. Madre mía. ¿Será que yo podría hacer un plan? No se asusten. No se asusten. La vieja y técnica muy confiable. No lo haga en casa solo. Si tiene un abrigo. Utilícelo. Ya está hablando mal la lata y todo. Miren esto. O sea. Me fui para acá. Déjenme regresarlo. Aquí. Yo no quería que fuera para adentro de mí. Cuchillo. Si Daniel me va haciendo esto me mata. Ay ya. Va a estar. Vamos Jenny. Tú puedes. Vamos Jenny. Que tú puedes. Mira esto. Recuerda la leche con el sal. Hace rato no lo he probado. Por eso es mejor un abrigor. Sinceramente. El cuchillo se me fue. La gracia que tenía la mano bien hacia abajo. Porque si no me hubiera colchado. A ver. El caramelo le está haciendo una coma. Y yo creo que es un normal. ¿Verdad? Se muere. Miren ahí se está haciendo. Ay. Será que funcione. Dios mío. Y por qué tiene esa espuma rara. Es que me entiendo muchas cosas. Ay por Dios. Que creo. Creo que el caramelo no se mueve. Creo que hay que dejarlo así ahí. ¿Cuánto me demoraría yo para hacer esto? Mira que le he dado charla. Con aquí ustedes. Y todo. Pero bueno. Vamos a echar. La lata esta. Si sale bien. Les voy a dejar la receta. En la descripción de este video. Ok. Ya lo vacío y más menos. Ahora vamos a ver. Si lo que tengo aquí delente. Es el tamaño de este. Si no hubiera gastado lo que gasté en la mañana. Si no hubiera gastado lo que gasté en la mañana. La lejita de esa. Si hubiera sido la misma. La misma cantidad de una lata. Voy a completarlo con agua. Lo complete con el agua. Entonces. Dios mío. Yo espero. No estar desperdiciando nada de estas cosas. Es muy caro. Ay. Me preocupa. Me preocupa el caramelo. Me siento mal. Ahora mismo. Me siento cara. Me siento que me va a salir algo mal. No sé. Uff. Ay. Qué más vapor. Me ha quemado el vapor. Mi mamá ponía esto así con una cosa. Yo recuerdo que ella lo cogía así muy normal. Muy campante. Y el vapor no la hacía ni nada. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Ok. Vamos para los huevos. Uno. Qué dolor me da gastar tanto huevo. Es que no estoy acostumbrada ya a esta gastadera de huevo en dulce. Dos. Tres. Y cuatro. Vigilo el caramelo. Porque sé que los caramelos son gente mala. Que se va rápido de sí. Entonces. Una cucharada de vainilla. Aquí fue más de una cucharada. Le voy a hacer otro porque es que a mí me gusta mucho la vainilla. Dios. Qué preocupación está con el caramelo. Miren el caramelo. Ya está saliendo. Señores. Ya está saliendo. Esperen. Yo me voy a poner. Yo voy a utilizar este huevo en un momento. Claro. Este es para los sondos. Pero bueno. Ahora mismo lo necesito aquí. Ya está casi listo. Ay por Dios. Y bueno. Aquí está todo. Así que lo voy a batir ahora mismo. Voy a bajar el caramelo. Porque no confío en él. Siento que batiendo se me va a ir. Se me va a quemar. El caramelo es así. Digo mi esposo. Bueno voy a poner aquí el caramelo. Vamos a pausa. Acaba de llegar la alegría de la casa. O sea. En que trae la alegría. El entusiasmo. La alegría. La alegría. ¿Qué tiempo ibas haciendo esto? Es que empecé tarde. Ay esto llevará mucho tiempo. ¿Qué fue? No quería partir eso. Para hacer el frango. ¿Bajaste a punto de merengue? ¿Qué punto de merengue es un frango? ¿Y por qué está hablando? La leche. Ah vale. Mira vamos a ver qué dice el caramelo. Lo voy a volver a poner. A ver qué tú opinas de mi caramelo. Ay ya está. Espérate. Pero si ya está no. ¿Y lo quemaste? No. El polso es así negro por abajo. No lo quemé. No lo quemé. A ver. Espera. Pueblo es caliente. ¿Ya? El caramelo se da un plan caliente. Ah. Entonces quítalo para batirlo. Mira. Se pone duro. Ah entonces déjame que batir rápido esto. Dios mío. Si se pone duro. Se pega en la alzuela. Ah ya. Aquí está. No. ¿Dónde es ahí? Eso se echó aquí. ¿Lo vas echando? Eso es. Este. Ya se echaron muertes ahí y ya está. Ah bueno vale. ¿Uy? ¿Ya llevó? Vale como quiera. El experto repostero. Es que no sé cómo se le ocurre en esta casa. Hacer un dulce. No sé. No sé. Dije que la madre te lo habíamos hecho junto. Espera. Ah sí. O sea me comprometiste a eso. Yo sabía. Sí. La madre te lo habíamos hecho junto. O sea esto quedó de estudio de los patrimonios estos bañados ya de cuando te fui. Pues claro. Estás en el octubre como te gustan los del dulce. Ay. Y ese la tengo que hacer flan y eso pero bueno. No pero todo lo que se hace es el dulce me gusta. Porque no es nuestro flan porque al mejor me gusta mucho. Claro. ¿Esto no es azúcar? No. ¿Y el azúcar? Yo creo que ya está. ¿Sí? Es nada más revolverto que se disuelve el huevo y pues eso ya. Y yo creo que ya está. Ahora lo que yo me lo que sé es más fan. Más cantidad de líquido que es. No sé si lo sé. Y como mi mamá lo saben esto es una cosita tan chiquitita. Dios mío. Y a ver, échalo ahí. Ay Dios mío. Ay alcanzó. Alcanzó que susto. Ay quedó. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Se me va a hacer esto. ¿Lo valiste bien? Porque veo que no se oye el huevo que lo vi. ¿Todo una muchacha? Aquí se raspa con un poco. Claro. Claro que yes. Quiero compensar a que me lo va a apelar. Porque se me está viendo un mucho acá. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Yo había dicho que había sido pelante. Pero bueno, para volver a confirmar. ¿Y qué tiempo lleva a estar sin marcha? Es que he hablado tanto que la verdad que esto era muy fácil. Lo que pasa es que yo he dado una charla. ¿Qué me he pasado? Se me olvidó más rápido. Sí. Se me ha hablado mucho. Eso es el final de las cámaras. Porque realmente ya no hablamos. ¿Aquí qué más hablas señor? Qué malo es. Baño María. ¿Cómo es un baño María? Baño María? Por una cazuela. La cazuela es roja. Y tiene que explotar. Ya. ¿Y se virará? No. La técnica más o menos la cosa. Dios mío. El momento más triste. Ah, parece que el momento sí se va. El momento de la fregación se va. Dice que voy a orinar descarajos. Bueno, ahora llega el momento de hacer la fregación. Y después que termine de fregar, nos vemos dentro de un rato. Después de eso termine, creo que Carlos, como unos 40 minutos. ¿Tú crees? Bueno, lo buscaré en Google. Y preguntaré también. Así que nada, vamos a ver el resultado. Pero primero a fregar. Miren, yo le había guardado. Daniel, vean acá. ¡Cucha! Le había guardado. ¿17? ¿17 guardé? Ah. Familia, el flan todavía no está listo. Y tengo que ir a recoger el paquete. Así que lo voy a bajar. Después de hacer una consulta con mi madre. Mi querida mamá. Entonces voy a bajar. Y cuando regrese, lo dejo otra vez que termine de cocinarse. Porque es que realmente estoy fuera tiempo. Ya estoy pasadísima. O sea, voy tarde. Por cierto, acabo de abrirlo. Y está casi listo. Qué lástima que tenga que parar ahora mismo la producción. Porque ya está casi. Yo creo que con 10 minuticos más o 15 ya estaba listo ya. El problema es que como estoy haciendo baño María. No será temperatura exacta. Pero. Pero. Va a quedar bien. Va a quedar bien. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chan, chan! No me he contado. Me he cortado la cabeza. Ahora fui para ir al coche. Por cierto, si eres de escala principal, estos son los zapatos de los que había hablado. Son los zapatos. Los de escala principal. Estas veces son los de escala principal. Son privilegiados por saber de qué estamos hablando ahora mismo. Sí. Sí. ¡Familia! Ya estoy en casa. Como pueden ver, tengo un nuevo outfit. Ya estoy comprobando que esto esté bien. Tengo un nuevo outfit. ¡Woo! Te lo enseñó a Kroos. Bueno, pues. Miren, estos son unos de los regalitos que me hicieron en el envío. Así que después de este video los pueden ir a ver. Este seguro, un segurito que este video saldrá un día después de este vlog. Y bueno, nada, que ahora llegó el momento, la verdad. Estaremos mirando ya el plancito. Porque se nos está haciendo súper tarde. Y luego me quedan cosas por hacer. Me queda cocinar. Me queda bañarme y me queda grabar para el canal de tradiciones. Así que nada, vamos a ver qué tal quedó este plan. Llegó el momento de, la verdad. Primero tengo que buscar dónde ponerlo, ¿sabes? ¿Por qué? No tengo idea. Ya tengo el platito. Ok. Ay, estoy como que emocionada, ¿sabes? Aquí yo estaba utilizando esto. Ya pasó un buen rato. Esto sí que debe estar currido. Y está medio frío. ¿Se me tiró un poco de agua? Bueno. Ay, yo no sé. Está tibio, obviamente. Ay, me habrá quedado. Bueno. Es que tuve que quitarlo, señores. Pero, ¿por qué? Como tenía que ir a buscar lo del correo, entonces, vamos a ver. Creo realmente que se ha quedado hecho. Bueno, aquí se ve bien blando. Un poquito durito, me hubiera gustado más. Pero creo que sí está hecho. Esto es como que, uuuh. Ok. Voy a poner así. Como los he visto yo, que lo hacía mi madre. Increíbleísima madre. Ok. Uno, dos, tres. Ay, cayó. Cayó, 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 cayó. Ay, no. Ay, no. No estaba hecho. Ay, no estaba hecho. Qué desastre. No puedo creerlo. Yo pensando que estaba hecho. Le faltaba un poquito más. Madre mía, qué chasco. Mi primer plan. Qué desastre. Bueno. Tengo que compartirlo con la persona que más le gusta el plan de Instagram. Y es a mi hermano. Que le encanta. Creo que él sí se lo comería así. Por Dios. Miren esto. Señores, miren eso. O sea, estaba casi listo. Casi. Lo que les faltó fue poco. Luego tenía que irme y... Wow. Yo pensé que estaba listo, la verdad. Me siento muy decepcionada de mis plans. Decepción. Creo que este video sería como que el casi intento de un plan de Jenny. Pero bueno, para ser mi primera vez. No está nada mal. Bueno, sí está mal. Miren esto. Está nadando el plan. Oh, por Dios. Está horrible. Pero es que estoy muy mala haciendo dulces. Nada. Yo soy muy buena cocinando salado. Pero muy mala con los dulces. Y nada. El desastre total. Por Dios. Nada. Lo voy a agotar en el frío. Y tristemente despido. Esto es lo. Esto es triste y feliz. Porque o sea, el envío estuvo muy bonito. Todo. O sea, miren qué coña. Que se me ve eso. Pero triste por el plan. O sea, yo pensé que iba a estar muchísimo mejor. Un desperdicio de cosas. La verdad. Por lo claro que costó una leche con el nada. Oh, no. Pero bueno, nada familia. Eso fue todo por el vlog de hoy. Y recuerda que si te gustó el video. Déjame tu like. Comparte y suscríbete. Para que yo siga haciendo contenido de vlog para este canal. Ahora sí, nos vemos nuevamente en un próximo video. Un beso bien grande. Chao.